Modelos visten de On Point Girls by Yari Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926 Crecen las intrigas, ¿cuál será la reacción de la tía de Eda? Tras enterarse de la verdad, mira esto ¿Qué le revelarán a la tía de Eda? Me robaste el corazón, esta noche a las 8 por Telemundo Bueno y ahora si tengo la decisión tomada Ustedes votaron en TelemundoPR.com Primero que todo los tres excelentes, gracias por haber participado Pero como saben, esto es por votación Y el ganador o la ganadora, con un 56% lo es ¡Cristofer Romero, princesa! Pasa la próxima ronda por 10 mil dólares Excelente los tres, gracias Bueno y ahora me voy por el tiro ganador de la Casa de los Famosos Y hoy, hoy mis amigos, la Casa de los Famosos en horario especial Ya me invito a las 9 de la noche, mira lo que está pasando en la casa Estamos en vivo en horario especial esta noche A las 9 de la noche, a las 9 de la noche, a las 9 de la noche, a las 9 de la noche Voy a hacer... ¡Alicia está ahí! La muchacha de la casa, o sea, les voy a hacer desayuno, les lavo la ropa la casa de los famosos en horario especial a las 9 de la noche ya me invito y ahora nos vamos por el tiro ganador por mil dólares 6 4 1 21 7 8 21 7 8 ya ahora mismo viene primera llamada buenas noches hola buenas noches quien me habla bien carmen rodríguez de donde de río grande carmen quien tú quieres que tire la bola por ti por los mil dólares cuéntame finito stefan y tatín sudeli mucho cabezudo pp quien este bar y este bar y por los mil vamos arriba vamos stefani a la una ni a la hora y a las tres qué es eso defraudando a cabo rojo yo voy me robaste el corazón lo próximo y a las 9 la casa de los famosos buena noche nos vemos el domingo puerto rico gana gracias